De las piezas tituladas se encuentran en el sector campesino y solamente 9.8% en el sector empresarial. Es decir, el sector campesino ha crecido en la tenencia de la pieza del 30 al 57% y el sector empresarial ha disminuido del 68% al 9.8%. En Bolivia el 2 de agosto se conmemora el Día de la Reconexión Comunitaria de Reforma Agraria y Productiva, fecha que inicialmente desde 1953 hasta el 2006. Cuando Evo Morales asume la presidencia de Bolivia se denomina el Día del Indio. En la agricultura nosotros hemos crecido, hoy estamos hablando de 3.9 millones de hectáreas cultivables que estamos trabajando. Años anteriores no estábamos así, hemos crecido sustancialmente en áreas cultivables. En los últimos 11 años el gobierno nacional fue implementando diferentes programas con el fin de garantizar la producción agrícola en el país y dar una mejor calidad de vida a los productores. Gracias a estos programas se logró incrementar en un 50% la producción en Bolivia. Hoy estamos hablando de una producción cercana a 18 mil toneladas que hace que Bolivia esté por lograr la soberanía alimentaria por lo que tanto hemos trabajado. Bolivia tiene seguridad alimentaria y eso lo podemos decir categóricamente. El ganado vacuno cuenta con cerca de 9 millones de cabezas, destacando el crecimiento ya que hace 11 años atrás solo se contaba con 6 millones de cabezas, por lo que hoy en día el país exporta genética a Brasil. Hoy estamos hablando aproximadamente de 15% de la superficie cultivada ya consigo. Hace 11 años solamente podíamos hablar de un 7% de superficie cultivada consigo. El gobierno nacional en los últimos 11 años invirtió 2.100 millones de bolivianos permitiendo el mejoramiento de la calidad productiva, logrando así disminuir la migración campo-ciudad. Somos el único gobierno que ha creado un seguro para el pequeño productor. El INSA ya tiene 3 años de funcionamiento. En estos 3 años hemos indemnizado a los que han sido afectados con los fenómenos naturales con un monto de 69.7 millones de bolivianos y se han beneficiado 86.398 hermanos. De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Rural, durante la gestión 2016 Bolivia ha logrado producir más del 95% de los alimentos que son consumidos en el territorio nacional, mostrando que la reconducción comunitaria de reforma agraria y productiva está dando grandes resultados.